Mira el buen rap, batalla escrita, el Menda contra... Antes de empezar, quiero aclarar que todos pensaréis que es obvio que le voy a insultar Pero esto es estilo propio y voy a demostrar que se expresará en el folio y que convertir tu odio en rap ¿Sí? Yo Me dicen batallas escritas, no saben si me dará tiempo y lo que no saben Es que gasto mi tiempo escribiendo, pero no lo gasto el invierto No pienses que me divierto, si este cacho no es censurado es porque se la pasa al gobierno Ya son más diques inviernos en esta fera de miedo Donde si no escribo, siento que vivo con una presión en el pecho Y me pidieron rap y se lo hice a la medida He dejado heridas abiertas para recordar si se olvidan Que la vida es muy perra depende de cómo la miras Y que la muerte es muy gata si se lleva mis siete vidas Espera mi hierma, que yo no sé si te acuerdas Lo que nos mata es lo que amamos, no sé si te das cuenta Son ironías que cualquiera diría que no son ciertas Para que sepáis hasta qué punto el vicio puede con su cabeza Que Menda es alérgico a la hierba Busca respuestas, obtén soluciones Muestra respeto a tus mayores Pero tan solo a los que valores Pobres, Napoleón Bonaparte, Adolf Hitler, Stalin, Francisco Franco Todos seres provenidos de Moria Por hacer el mal obtuvieron la gloria Y les estudié a ellos en vez de a Javier Ibarra Mis clases de historia La hipocresía en persona no es nadie más que el humano Y os voy a poner ejemplos claros Niñas van de feministas yendo a un colegio privado Cobra menos la profesora que el profesor de al lado Dime dónde quedan los valores que has apoyado 24 horas de rutina Sube mi precio como gasolina Buscas una frase que lo describa Necio y silencio nunca se combinan Te escucho y me aburro Más feo que el burro que hay en Santa Viva Canto al son de mi oración Sin afinación, no hay día pasón El día pasó De día rena la ilusión Por la noche me llama mi bro Tú como mucho llamas la atención Y tú sigas fumando verde Dentro de un mundo de rosa Me toca contra amenda el noventero Un rapero con prosa La verdad que americano He escuchado poca cosa Si piensas que Olayson Mí Es un hit desde la Osa Viene muy bien el chaval, eh No hay hierro pero con acento maño Contra un adolescente Con bigote de ermitaño Con cara de que visita Una vez al mes el baño Sola contra la portería Y le dio al travesaño Esta oveja se cree más negra Y es la que siga el rebaño Ya que los de arriba Nos quieren drogados Sin estudios, sin trabajo Sin salidas, sin espacios Para poder preguntarte ¿Qué hiciste todos estos años? Bueno Hermano, yo la manzana Tú el gusano Porque picas de mi talento Para estar alimentado Tú con el ego subido Por un bolo de vez en cuando Y antes de final de año Tengo como tres cerrados ¿Vale? Seguro que me tiras de mi persona Aunque nos llevemos bien No sé por qué te traicionas Luego irán mis canciones Que en realidad las valoras Te vas a hacer un harén Todos los días con moras Y no ha sido nada racial Por si a alguien no le dan las neuronas Que hoy en día El ofenderse hasta es una moda Yo digo lo que pienso Aunque te jodas Y no salte de este género Que alguno su imagen La degeneró por la droga Hablarás de mi trayectoria Y de mi historia Pero yo seré el mismo Hasta que alcance la gloria Pero realmente lo que te agobia Es que tu ropa Tenga más segundas manos Que el culo de tu novia Escucha, escucha Rodeado de eso sin probarlo El tacto de mis versos Terciopelo Estoy en la cuerda Y no me resbalo De momento almirante O negrita No barcelo El bar cerró Yo palquelo Que se convertirá En el bar donde almorcemos Llegué a mi casa al fin Dilo buenos días Y me fui a dormir Ya solo escucho ruido En la habitación del pánico Caí por un cao técnico Eso dijo el árbitro Cuarenta en el termómetro Pero el cerebro gélido Le pedí pan al clérigo Pero sangra el diablo Yo no busco algo que hacer Dormir, escribir y comer ECD es el logo El rap mi sello Ey yo Quiero que se partan todos el cuello Tú eres un mechero sin fuego Y yo un fuego sin mechero Porque me faltan los medios Que bien escribe BND 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 Que bueno Te salió 220 personas A las 150 Normal Le gusta la GNS La calle Todos los reales El círculo del sueño Ese es tu movimiento Ensuciar lo que creo Que hicieron rapeando Durmiendo Claro que entiendo Que sueñes llegar alto Pero el alto También sueña con ser Dime ¿Alguno un momento para atrás? No se ha cortado Te quiero preguntar mi abuelo una cosa Ok Vamos a ver el meta Voy a soltar minutos crudos No barras de entretenimiento Así que Si queréis divertiros alguno Ya os digo Que no es el momento El círculo del sueño Ese es tu movimiento Ensuciar lo que creo Que hicieron rapeando Durmiendo Claro que entiendo Que sueñes llegar alto Pero el alto También sueña con ser bajo Fijándome en mis imperfecciones En el espejo Me he dado cuenta De que soy perfecto Y que solo el hecho De que seas humano Ya me da asco Y lo digo yo Que también lo soy Pero me acepto Yo no soy un inepto Háblame y todo lo capto Tú no eres tanto Otro uno de este por ciento Por cierto Enhorabuena por los bolos Y los conciertos Si resaltas Es por ser pequeño Y tener buen directo Yo si no lo hago Es porque enseño Un mensaje oculto Recalco Que no tengo ningún problema Con los tuyos Más ten claro Que si lo tuviese Saldrían reptando Ni yo entiendo Cómo respondo Escribiendo al monstruo De dentro Ya que desde que fumo No comprendo De que está hablando Y juro que mi suelo Está hablando Si no lo encuentro sentido Al porque me caigo Y me levanto Las cosas que sufro No te las cuento Te las canto Las cosas que vivo No te las digo Te las demuestro Y ahora tengo que leer Porque esto lo he escrito Vale, viene el mensaje Tiene frases No te las digo No te las demuestro A la Juha Squarry Los considero mis maestros Ya que pasé de los Harrys A controlar a mi monstruo Tú hueles a Giorgio Armani Yo a porros y a mosto Pulgar abajo ante Augusto Quédate con ese gesto No controlo lo que gasto No abandono lo que busco No tengo trono Pero pa'l caso Paso de agenciarme uno Ya que aquí lo tienen Cuatro payasos Y pronto serás el quinto Pa' eso prefiero ser el caso Que quiso ser y no pudo Vale Me das mi nombre No me apodo Nunca dejaré de ser hombre Así que seguiré callado Capitán lo siento Pero el barco se han callado Decapita mi cuerpo Antes de estar encoñado Lo de niño prodigio No sé que pro lo dijo Pero me juego la mano A que era toliga fijo A mi no la venía de este momento Eres el típico de Feo pero majo En un futuro te veo cuatro ojos Aún eres un renacuajo Miedo me da cuando crezcas Que te volverás un sapo A ver No voy ciego Pero te vendería un cupón Después de darte un capón Pa' que aprendas Quien es el capo Que si yo voy pa'lante No reculo No uso de ring de este círculo Porque aún eres pequeño Y eso Que cargamos con los mismos años Pero los míos pesan el doble Primo Saca el cálculo Acabas de quedar en ridículo Eres el payaso de mi color Me fumo un verde picolo Que me pico el trocolo Con cuatro grinders y todo Y el fin de me siento solo Aún con grandes al lado No me hables del lodo Échame la mano Que me ves ahí sumergido A lo que me ayudes Ya me he ahogado Por eso Aún no te he confiado mi mano Y sé que no debo hacerlo Y no te lo tomes a malo No doy el brazo Para perderlo Y menos Si no te lo has ganado Vale Aquí la oveja negra del ganado Aquí el toro rojo del venado Tú pa' la fiebre te tomas un frenador Yo pa' la gripe a un triturbo de Bilbo A los veinte serás calvo Ten cuidado Pedro Que al final si viene el lobo Vale Correr y poneros a salvo Y ahí no he acabado Pero me suda toda la polla Muy bueno también el Menda Pero creo que Benedet Escribiendo en la capela Wow Muy bueno Vamos a ver ahora con una ronda de base Que te voy a hundir más que la economía de Grecia Te voy a dejar de piedra como a Petra Se estar escalando y que tan solo se abran grietas Turra como el tabaco apurado hasta las letras Soy lo más puro de esta puta city A mí me llaman managers A ti te piden pitis Estoy mezclando pena y whisky fifty fifty Sé que sabe pintar pero no sé si hacer graffiti A los hechos me remito El pecho cargado y la batería más roja que sus ojitos Aunque fuese de mentira me lo creería Por ti Si fuese verdad mentira por su cariño Y ya no somos niños Como hace años jugando Con piedras y palos Si no pagas tus piedras ellos te van a dar de palos Escribo lo que veo Me da igual si hace daño Que te pongan contra mí Es como meterte en Auschwitz No, no, jamás has cogido un boli Si eres tanto y pa' que me cuentas tantas tori El primer bboy con reggaetón en sus stories Me siento un humorista sin risa El cierzo sin brisa Leonardo sin Mona Lisa Su madre sin ser precisa No es traidor quien avisa Parezco la biblia puesto lo que digo a la misa Yo quiero hip hop Me la suda cubisa Me quedo sin voz y el escenario lo pisa Sexo con el microfón El saxofón de Lisa Aquel que lo come no siempre lo guisa He perdido todo pero en fin Estoy en el bar Esa es mi suite Un señor de traje no me ha dado nunca nada A ti si los alcohólicos del pueblo invitan al futbolini Ámbar, la alhambra, el bar de Paco Tercio, patatas, todo barato Estamos en la vida como pa' pasar el rato Viendo la carrera entre reloj y mis zapatos Y ya ni me los ato Porque tropezar sería de novato Y no soy un novato Con el rap queremos ganarnos el plato A mi hermanico ya lo ofrece en contra Y yo con tratos que seguro los machaco Déjame otra escrita que la virgen quiere manto Pero de momento sigo al tanto de todo lo que vivo Para después contarlo Una star como Ringo Muy fácil llegar al fin del mundo siendo vikingo Y tú dame tres razones, dos pecados, un segundo Saca mis ilusiones, frustraciones hasta el rumbo Lo necesitas y no sabes el porqué Como una madre que te diga que va a salir todo bien Todo me irritan Este soleado lunes como un cambio de planes Me llaman y lo dudes buscándole El sentido a lo absurdo El demonio me dijo desde los bajos del mundo Sé mi mano derecha Acepté en un segundo Y pa' cuando me di cuenta recordé que era absurdo La gana es que me quedé mudo Mis barrasas son grandes cuando las entiendes Efecto de embudo El abrimiento a veces es nulo Que te abre más puertas El cerrajero llaves de judo Un abrazo para aquel Que no fue fiel Que bueno, tío Curtida por la vida del Edén Mi cuerpo ha sido el lienzo Tu mirada al pincel y yo que sé Nadie conocía a Diego Muchos a Benedet ¿Y sabéis por qué? Solo me conoce el folio a solas Porque si cuenta mis penas No será decisión propia Muy bueno, tío Muy bueno, tío Mi respeto, bro Muy bueno, muy bueno Si veis alguna que sea mierda Me lo decís luego Pero ya os digo yo que no va a haber ninguno Vamos a ver a Esmenda Yo, yo, yo Muy crema, Benedet, tío Se me sincero Mientras cruzas los dedos Así sabré que mientes Y me ahorrarás el trabajo No estoy abajo Tampoco estoy arriba No busco la cima Si no estoy Es porque quiero Nunca negué el ser bueno Aunque sea inevitable Eso de quedar como el malo Si me parte la cara Que no sea por un bulo Si me parto el cora Que sea por un bolo La muerte lleva velo Me respondo no quiero No quiero curar más este veneno Al aire me ahogo Encerrado me amargo Enterrado me purgo Como me encargo Para encajar en este mundo Si lo poco que tengo Lo pierdo sin valorarlo Un minotauro en libertad Y ven cerrado Me siento como uno Por los males que me auguro Dale, dale, dale Dale, dale Quítame las penas Seca mis lagunas Hago lo que me da la gana Mi mujer es la Juana Te hago toda la juna Das asco como el pus de mis anginas Si este mago se pone a conjurar Te juro que mis muertos No los juras Cacería, alojara y sedal Ojalá me alojara En un planeta de seda Trasnochando en la posada Con mi esposa esposada Paso de aguas pasadas Voy descalzo Siguiendo pisadas La tarde se me hace pesada Y eso que no paso Una sin dar una calada ¿Qué? Esta moneda No tiene doble cara Porque a tontos como tú No le enseño ninguna ¡Guau! El buenos días Va en ayunas Y el buenos días Va en ayunas Y el buenas noches En algunas ¡Ajá! ¡Ajá! Yo, yo Yo Eh Dale, mi loco Dale, mi loco El buenos días Va en ayunas Y el buenas noches En algunas Estoy contemplando la luna Al borde del aullido Gritando socorro, ayuda Y a mí que me cuida ¿Quién aguantará? A mi lado toda la vida Suplico el sol En tierras nevadas Ruego el hielo En zonas desérticas Oyes, eso es tu tic-tac Te falta mensaje Y una pizca Mientras tengo contemplando Líneas de nazcas Y vivo en la oscuridad Imposible que reluzca No me lo tomo en serio Hago lo que me plazca De tu plato No me ofrezcas No es que no me lo merezcas Es que escucho a Dan Muchos y todos Solían a vodka Ay Vivimos en guerras colindantes Donde no sabe No contesta ni preguntes Llevo mucho Buscando el norte Y todos los caminos Me llevan al sitio El puente Sagrado como en India El elefante En el barrio La muerte La victoria No la cantes Que seguirá alejando Cuanto más la cuentes Es un encanto Pero mientes Yo he venido aquí Para no reírte los chistes Vengo a reducir los costes Soy Truman Sufro maldición Del caster Para este caster Los Ghostbusters Para este arte Hay que drogarse Para frenarme Hay que imponerse Para quererme Hay que odiarme Y ahora un patróncillo más Pero lo voy a pillar En el corte Porque es el mejor Muy bueno también Pero me quedo con MDD Saco mi rabia Y mi labia es caviar Claro que debería cambiar Aunque no a bien Si no a mal Aunque con quien Si no hay na Mi ángel de la guarda Donde está Que vuelva esa sirena Que se ha dejado su aleta Soy aletargado Como un atleta Soy el polluelo Que no he aprendido A aletear Un viernes de comida El sábado Comida familiar Cuantas movies Que tengo que lidiar Salen volados El toro de Lidia Que rápido Se aprende uno a ludar Tumbado en la cama La musa desnuda Llora en mi hombro Porque sabe quien le cuida Muy bueno también el Venda Tiene fracasones Muy buena batalla escrita Me quedo personalmente con Benedetto Un descubrimiento Pero el Venda también escribe muy bien Y ya no I El Vendor